Estamos con el licenciado Rubén Ibarra Lobato, quien es el director de Comercio Municipal, quien nos va a dar a conocer aspectos importantes con referencia a ciertas situaciones que han ocurrido en cuanto a los tianguis que se han instalado en esta fiesta de sembrinos. ¿Qué nos puede decir el licenciado? Muy buenos días, saludos a su amado auditorio. Lo que tenemos que comentar en esta ocasión es precisamente la instalación del tianguis de sembrino, que tradicionalmente se hace en esta temporada. Este tianguis, a diferencia de los pasados, es que para mejor fluidez vehicular y mejor de la ciudadanía, se ha dividido en tres etapas. La primera etapa que inicia con la instalación que se autorizó el 19 de diciembre tarde-noche para que el comerciante pueda trabajar en sí lo que es el día 20 al 24 de diciembre de este año. De ahí, como coincide con el tianguis dominical, de ahí se levantan y se instalan de nueva cuenta la tarde-noche del 27 de diciembre para poder trabajar en forma lo que es el 28 al 31 de diciembre, en su segunda etapa. La tercera y última viene siendo la instalación del día 2 de enero del 2017 por la tarde-noche para trabajar del 3 al 6 de enero. Este es el tianguis que es conocido como el de Llega Reyes. En esta ocasión, al igual que las anteriores, su autorización obedece a una petición previa que los diferentes líderes sindicales en el ámbito de comercio han tenido bien hacer previamente al ayuntamiento con todas las formalidades y nosotros en base al estudio y la coordinación con las dependencias que se intervienen en este tema pues se determinó hacerlo en las fechas que ya les he dejado establecidas. Pues interesantes los trabajos, licenciado, sobre todo la ubicación que han tenido todos los comerciantes en estos tianguis. Por ahí hemos escuchado algunos comentarios con referencia a que algunas de las banquetas del centro de la ciudad están inundadas de productos, artículos y cajas que obstaculizan el libre tránsito de las personas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues mire, les he decir que hasta ahorita los únicos autorizados para utilizar la banqueta son cinco personas que también fueron solicitadas en tiempo desde el día 12 de diciembre como lo acredito en este momento con este documento que un grupo sindical hizo bien llegar y que al efecto son sobre independencia y con las medidas perfectamente limitadas con la intención de que no obstaculicen el paso peatonal en banquetas y en las calles evidentemente no, más que los que están en el tianguis. De ahí en fuera las personas que se alcanzan a ver están dentro del marco que permite el estándar de medidas que autoriza sacar fuera de local que son 50 centímetros a máximo de acuerdo al ancho de la banqueta, 40 en algunos casos y 30 cuando la banqueta de plano es muy estrecha. Pues estaremos al pendiente de situaciones licenciado, agradecemos la información que da todo el teleauditorio, que tengan excelente tarde. Gracias.